...príncipe. ¡Qué torpe tonta eres! Recoge eso y ayuda a mis hijas a vestirse. ¿Para qué? Si está enamorado de esa chica, ¿qué tenemos que ver nosotras? ¡Oiganme bien las dos! Aún alguna de las dos puede casarse con él. ¿Qué? ¿Casarse con él? ¡Mamá, explícate! Escuchen, ninguna persona, ni el príncipe siquiera, sabe quién es esa chica. ¡Yo sé, yo sé! ¡Cenicleta! ¡Cenicleta! La única pista con la que cuentan es la zapatilla de cristal y el rey ha ordenado al gran duque la prueba en cada una de las doncellas del reino. Si llegara a encontrar alguna a quien le quede la zapatilla, entonces, por voluntad real, esa será la esposa del príncipe. ¿Su esposa? ¡Ah! ¡Cenicleta! ¡Plancha mi ropa! ¡Ay, no me está ganando! ¡Plancha esto! ¡Plancha esto! ¡Despierta! 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 ¿Pero qué le pasa a esta? ¡Despierta, tonta! ¡Tenemos que vestirnos! Así es, cierto. No podemos presentarnos ante el gran duque con esta ropa. ¡Mamá! ¿Te das cuenta de lo que ha dicho Elsa? ¡Basta! ¿Qué va a hacer la vieja? ¡Shh! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Plancha esto! ¡Despierta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atata! ¡Que! ¡Cenicleta! ¡Ah! ¡Qué! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No me puedes dejar! ¡Por favor! No, no, no hará eso. No quiero que en general se me sienta. Le voy a dar un derecho. Por favor. Hay que conseguir esa llave, Cuscus. Sí, hay que conseguirla como de lugar. ¡Oh! ¿Qué está aquí? ¡El duque! ¡Duque, duque! ¿El duque? ¡El gran duque! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por la llave! ¡Suelvo! ¡Sí, sí, sí! ¡Llave! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El gran duque! ¡Me veo bien! ¡Ay, estoy tan emocionada! Niñas, niñas, es su última oportunidad. No la pierdan. Su Alteza Imperial, el gran duque del reino. Vuestra Alteza, honra es mi humilde mansión. Eso ya lo sé. ¿Me permitís presentaros a las dos flores de esta casa, Drizela y Anastasia? ¡Vuestra Alteza! Sí, es una flor sin duda. Su Alteza se dignará dar lectura al bando real. A todos mis reales vasallos y por mi real voluntad hago saber que habiendo llegado a mis manos una zapatilla de cristal, órfero, que desde este mismo día... ¡Pero sí es la mía! ¡Es mi zapatilla! ¡Es mi zapatilla! ¡Eso no es cierto! ¡Esa zapatilla es mía! ¡No, no! ¡La zapatilla de que me siento! ¡Esa zapatilla es mía! ¡No, es mía! ¡Dámela! Niñas, 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 esos modales. Perdonad, Alteza, dignaos continuar. Perdonad, Alteza, dignaos. Perdonad, Alteza, dignaos. Perdonad, Alteza, dignaos. Perdonad, Alteza, dignaos.